Y no te puedo mentir Y tu energía es en ti Desde eso no te quiero lejos de mi Se que no sabes de mi Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mi Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre baby Besos en el...